Con una feria de productos, varios afiliados a la Unión de Productores Independientes y actividades varias aprovecharon para vender y exhibir lo que hacen. Esta actividad se incluyó dentro de la Feria de la Salud de la Farmacia OPIAP que se hizo como parte del mes de aniversario. Estamos en el mes de aniversario de Farmacia OPIAP e iniciamos con una feria de la salud, iniciamos el 30 de junio y hoy la finalizamos. Si ustedes pueden o estamos invitándolos para que participen, tenemos exhibición de productos orgánicos, quesos, panes, miel de abeja. Son productores que son afiliados a la organización y que con mucho trabajo han puesto sus productos. Entonces queremos hacerles un empujoncito para que la gente los conozca y exhiban su producto. Los productores afirman que este tipo de ferias les permiten dar a conocer la calidad de lo que siembran y preparan. Está muy bueno porque es una manera de darnos a conocer, yo estoy certificado, pertenezco a AgroA que es la Asociación Agroecológica del Valle y entonces estamos haciendo un esfuerzo. Creo que tengo unos 15 años de estar produciendo orgánicos y para la gente que quiere salud es una manera de poder, que puedan adquirir los productos. Bueno, esto es genial para poder promover los productos de nosotros. Aquí estamos para exponer los quesos y todo aquel que tenga gusto venir a darse una vueltita y probar nuestros productos para que se dé cuenta de la calidad que son producidos en nuestro cantón. Ah, me parece muy bien porque es algo que nunca, nunca digamos, nosotros tenemos oportunidad de demostrar nuestros productos como algo, parte de la salud, ¿verdad? Entonces, este, de ahí nos parece muy bien, es una oportunidad grandiosa que, para que la gente nos conozca y para también poder nosotros enseñar a la gente cómo tener buena salud. Pues en realidad los productos los garantizamos que son 100% naturales. También durante la feria se realizaron diferentes exámenes para toda la población a precios muy accesibles, entre ellos gastroscopías, electrocardiogramas, medicina general, fisioterapia y de la vista. Hemos tenido diferentes clases de exámenes, hemos tenido electrocardiogramas, hemos tenido exámenes de laboratorio, hemos tenido fisioterapia, desitometrías óseas, este, diferente y cantidad de exámenes. La farmacia OPEAP nació tras el aporte de los 8.000 afiliados. Este año se cumplen 45 años de fundación de la OPEAP.